muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy toca nuevo video gameplay de a play tale wrecking bueno ya sabéis secuela de innocence que estamos jugando en el canal este es el cuarto capítulo me parece y que nos está gustando mucho nos quedamos aquí en el capítulo anterior vamos a coger estas florecitas vale vamos a seguir mirando a ver esto te has confundido de forma no pasa nada sigue buscando seguimos buscando yo tanteo por todos los lados aquí no hay flores dios concéntrate concéntrate aquí no hay nada locas y lo sé revisemos la casa tiene que estar ahí venga estamos buscando la belladona no nos sirve estoy harta no sirve de nada espera y ahora ni siquiera me tiene a mí como vamos a volver tranquila amicia me sudan las manos comprobad que no haya nadie amicia mira esto soltados compruébalo tú mismo hay que aprovecharlo nosotros quedamos sin patrullar avisar si veis alguna rata el resto vení buscado objetos de valor comida medicina de todo no están entrando que hacemos oye que no estás bien lo estoy no no lo estás ni siquiera estás respirando estoy mareada se me sale el corazón lo sé escucha los soldados van a llevárselo todo consigamos la belladona antes que ellos lo haré yo no no estás en condiciones de hacerlo y ello me colaré puedo hacerlo si pasa al te echaré a correr no soy nuevo qué me está pasando qué me está pasando ¡Aún no! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Vale, vamos de prisa. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Hemos cazado a un saqueador! ¡Puede que haya más! Genial. Han cogido a Lucas. ¡Divididos, muchachos! ¡Están alerta! ¡Estúpida! ¿Cómo lo dejes ir solo? ¡Eso es más extraño a mí, que le dejaré ir solo! ¡No temas por todo! ¡Ve! ¡Veo por él! ¡No está ya de locas! ¡Está vivo! ¡Canallas! ¡Cuando se atrape! Vale, primero nos vamos a encargar de este, de la lanza. ¿Qué me dice? ¿Vienes por aquí? ¿Dónde está el otro? O sea, ha ido. Vale. Date la vuelta, campeón. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Cómo es? ¿Cómo es debido? ¿Quién había llegado? ¡Uh! Uno con casco. Ese mejor es la verdad. No, hombre. Este cofíente es solo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno y dos. Vale. Coge a Lucas. Coge a la belladona. Vete. Mata a quien se interponga. Nada. En marcha. Seguro que han sido ellos. Venga. No tiene sentido buscar a mí. Tenemos intrusos. Estate ojo, Avisor. La vuelta, campeón. A ver si este se va, que es el que más me preocupa, el del H. Vale, el del H se va. Ya eres mío. Tiene un oído de la leche, ¿eh? Venga, ahora. Despacio, Misia. Despacio. ¡Arriba! ¡Eh! ¡Han matado a alguien aquí! La voy a jugar. Es cosa suya. Ahora sé dónde encontrarte. No creo. ¿Ves? Como no sabías dónde encontrarme. Venga, levanta. ¡Están aquí! ¡Los veo! ¡Atrapando a los intrusos allí! Se acabó. Están en la maleta. Quieto, aquí no me veo. Está muerto. El asesino se dirá por aquí. El asesino no se ve. Eso es. ¡Están aquí! ¡No! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡No! ¡Puedes hacer lo mejor! ¡Eso es! ¡Imposible! ¿Dónde están? ¡No! ¡Eso es! ¿Qué tal, Milla? ¿Qué tal? ¿No te han visto? ¡No! Es que me hace falta cuchillos, ¿eh? ¡Para allá! ¿Nada? No. Tengo que golpear a un blanco claro. De eso es que haga ruido. Vale, bueno. Alcanso hemos pasado esto. Queda este. ¿Qué? Arco. Todo esto es por tu culpa. ¡Arréglalo! Vale, salí. Mira, para que podemos subir. ¿Se va? Vale, está bien. Por aquí a ver si hay cosa para coger. Un cuchillo me vendría. Para quitarme esa guardia. ¡Mira! ¡Mira! Cuidado con nuestro amigo que está un poco mosqueado. ¿Sólo está ese guardia nada más? ¿Sólo está ese guardia nada más? ¡Mira! Eso es. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Por favor, que esté vivo! ¡Habla, chico! ¿Con quién vienes? ¡Habla, chico como tú! ¡No vendría hasta aquí solo! ¡Habla ya! ¡O te mato! ¡Mierda! ¡No basta! ¡Suéltame! ¿Me buscas a mí? Toma. ¿Te han hecho daño? Sobreviviré. Gracias. Ha aprendido la lección. Perros sarnosos. Anda, déjale. He encontrado la bella dona. Tenemos que irnos. He oído gritos en el granero. Se acercan. Corre, escóndete. Yo me encargo. No, tenemos lo que necesitamos. Vámonos ya. Vale. Nos perseguirán. Ya estoy harta de huir. ¡Hombre abatido! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Se acabó. Venid. Estoy aquí. Uno menos. ¿Ves? No valen nada. No hay que temerles. Amicia, ¿qué haces? Debemos irnos. No. Estoy harta del miedo. ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? Venid. Os daré vuestro merecido. Tiene un escudo. ¡Cuidado! ¡Una intrusa! ¡Va armada! Dispara a los sacos, Amicia. ¡Nos te hará! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal sienta? Cuando alguien contraataca. ¿Eh? Son demasiados. No dejarán de venir si no nos marchamos. Vete tú si quieres. Ahora este es mi territorio. ¿Qué haces, Amicia? ¿Qué haces, por favor? ¡Su tumba! ¡Pues voy a hacer a los muertos! ¿Ah, sí? Pues ven, a ver qué sabes hacer. ¿Eso es todo? ¡Venga ya! Tienes que morar. ¡Nos van a matar! ¡No! Estás asustado. Pero hay que meterles el miedo a ellos. ¡Eso es! Sígueme. Buen chico. ¡Detenedla! ¡Sólo es una cría que se cree muy mayor! ¡Una cría que os está masacrando! ¡Joder! ¡Polencia! ¡Ya mismo os toca! ¡Y ponedla en su sitio! ¡Eso es! ¡Inténtalo! ¡Mirad! ¡Esto ha cambiado! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería se ha hecho, Amicia! ¡Ahora puedo yo las reglas! ¡El honor de la Cértine! ¡Menos! ¡No! ¡Está en las mías! ¡Joder! ¡Cómo está cayendo! ¡Te mataste! ¡Te voy a matar mal nacida! ¡Bueno! ¡Claro! ¡Es que ahora no tengo... ¡No! ¡Muy a qué! ¡No! ¡Ya no tengo ni saco ni tengo nada! ¡Ahí Amicia se ha venido muy arriba! ¡Teníamos que habernos ido! Amicia se ha venido muy arriba ahí. ¡Estoy aquí! ¡Uno menos! ¡Ves! ¡No valen nada! ¡No hay que temerles! ¡A mi Amicia! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Estoy harta del miedo! ¡Que se enteren bien! ¡Qué diablos pasa aquí! ¡¿Quiénes sois?! ¡Venid! ¡Os daré vuestro merecido! ¡Tiene un escudo! ¡Cuidado! ¡Una intrusa! ¡Va armada! ¡Dispara a los sacos! ¡Aguanta! ¡No os caerá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Toma la! ¡Que me asienta! ¡Cuando alguien contraataca! ¡Eh! ¡Son demasiados! ¡Venid! ¡Si no nos marchamos! ¡Vete tú si quieres! ¡Ahora este es mi territorio! ¡Su tumba! ¡Os voy a matar! ¡Estáis muertos! ¿Ah, sí? ¡Pues ven! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Eso es todo! ¡Ven callar! ¡Tienes que parar! ¡Los van a matar! ¡No! ¡Estás asustado! ¡Pero hay que meterles el miedo a ellos! ¡Eso es ansible! ¡Buen chico! ¡Detenedla! ¡Solo es una cría que se cree muy mayor! ¡Una cría que os está masacrando! ¡Paciencia! ¡Ya mismo os toca! ¡Aquí! ¡Ponedla en su sitio! ¡Eso es! ¡Inténtalo! ¡Mirad! ¡Esto ha cambiado! ¡Ahora pongo yo las reglas! ¡El honor del ejército está en nuestra mano! ¡Fuera! ¡Está en las mías! ¡Te mataré! ¡Te voy a matar malnacida! Venga. Policia, vente para acá. ¡Eso es! ¡Uno para! ¡Hostia! ¿Y este tío quién es? ¡Ya no matarás a mis hombres! ¡No creas que hemos acabado! ¡No esperéis morir rápido por lo que hicisteis! ¡Pagamos al verdugo para estar con vosotros antes de colgaros! ¡No! Deberías sentarte. ¿Sólo vas a decir eso? Meca, puedes hacerlo mejor. Aquí hay toda una guarnición. ¿Por qué no te dejas llevar? Para. ¡No! ¿No ves la situación en la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas. ¿Cómo crees que se siente Hugo sin ellas? ¿Cómo se sentirá si cuelgan a su hermana? Contí un error, ¿vale? No sé qué está pasándome, Lucas. Es... estoy creciendo la cabeza. Sí, porque el mundo te hace daño. Constantemente. Y tú quieres vengarte. Pero es una pelea que no puedes ganar. No eres como ellos. Eres un acerrún. ¡Eh! ¡Horcas listas! ¡Preparadlos! Ya vienen, escucha. Esto funciona con fuego. Ahora te aviso. ¡Fuera! La orca os espera. Vale. Estoy listo. Dame la señal. ¡Quietos! Esperaremos al verdugo. Está terminando de ejecutar a uno. Amicia. Deberíamos irnos. Sois carnaza. Carruña para los cuerpos. Estupefacios. Actuad en consecuencia. Lucas, las escaleras corren. No durará. ¿Qué ha sido eso? Lo ya hemos terminado. Qué grande es el Lucas, ¿eh? Te acostumbrarás. Ha sido muy eficaz. Todavía tienen mi onda. Ahora no. Venga. Venga. Eso los frenará. Nos ha salvado el pellejo ahí abajo. Sí, sí. ¿Dónde vamos ahora? Debería haber una parcela. O hay una ventana allí. O un tejado. La ventana a la ventana. Vamos. O un tejado, Lucas. ¿Qué remedio? ¡Vaya! ¡Dios! ¡Está muy alto! ¿Es seguro? Puede. Ven. Hola. Esto no es nada seguro. Shh. Tranquilo. Ven, creo. Que es la única salida. ¿Estás de broma? No. Pégate a la pared. Madre mía, qué pistas, ¿eh? Por favor. Tú puedes. Siento hacerte pasar por esto. Es culpa mía. Ahora mismo me da igual. Otro tejado. Ya casi estamos. Ya está. Cuidado. No tenemos del tejado. Por favor. Esperemos que haya sido. Un guardia. No puedo hacer nada. Evitémoslo sin hacer ruido. Por aquí. Sí, porque ahora mismo no tengo nada para defenderme. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Más depomisos? Ajá. De las afueras. Del distrito de carniceros. Ah. Entonces visteis a esa cría loca, ¿no? Sí. Esa puñetera bruja y su onda. Pero la bestia la escarmentó. Además, tenemos carne para otra semana. Buen trabajo. Y tal depósito rápido. Pronto colgarán a la chica. Habrá una buena multitud. Allí estaré. De eso nada. Mira ese carro, Alicia. La bellazona podría estar ahí. Y puede que tu onda. No podemos arriesgarnos. Hugo nos necesita. Nos las apañaremos. Es lo mejor. Otro guardia. Tranqui. ¿No tengo una de nada? No. Venga. Rápido, rápido, rápido. A la ventana. Bien. Hugo está ahí abajo, en algún sitio. Espero que esté bien. A esta ciudad le queda poco. Sí. Volvamos a nuestra casa. Un asedio. Entiendo que el pueblo se altere, pero a rebelarse. Seguro. Querrán salir de la ciudad. Lo malo vendrá cuando se den cuenta de que no pueden. ¿Tienes idea de dónde vamos? No. Tú... No lo sé. Sigue empujando. Bajo la mesa. Rápido. Oh no. Bajo la mesa. Llevo dos días limpiando. Déjame descansar un poco, maldita sea. Quieto. Vamos. Estoy agotado. No hay quien duerma con todo esto. Despacio, despacio. Vale. Por aquí. La puerta, la puerta. Bien. Lo estamos logrando. Sí. Sí. Vale. Mira, ahí está la puerta principal. Qué cerca. Busquemos cómo bajar. Qué ganas de volver a casa. Madre, estaré hecha una furia. Os he fallado a todos. No pienses en eso ahora. A ver, ¿por aquí puedo entrar? Sí. Por aquí. Podemos bajar. Lucas. Creo que hemos encontrado la reserva. ¿Qué me dices? Sí. Tienes razón. Entonces, la Belladona tiene que andar cerca. Y también mi onda. Vale. Tú busca la Belladona. Y yo mi onda. Puede que la necesitemos. Vale. Belladona. Ojalá siga en el zurrón. Vale. Por aquí no hay nada. Hay que bajar por la escalera. Plantas secas. Vuelva. ¿Qué está todo? Sigue buscando. A ver, ¿qué es eso ahí? Armas. Espadas. Cuchillos. Ojalá con cuchillo, ¿no? Sigamos buscando. Vaya. Ojalá no entre nadie. O estamos... No. No digas eso. Sí. No, no, no. Venga, va. Pero eso podría ser útil para luego. Dame algo de Belladona. A ver, ¿dónde puede estar la maldita onda? ¿Estará aquí? ¿Qué es eso? No. Vamos, vamos. ¡Qué desastre! Por favor. Podrían llegar en cualquier momento. Igual aquí. No. Me guardaré esto para luego. Vale. Amicia. Bueno. Se me ha quedado bugueada. ¿Qué me dices? Venga, ¿dónde está la Belladona? Se me ha quedado bugueada, chicos. Mira, 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 mira. Puedo girar la cámara, pero se ha quedado ella. ¿Qué me dices, tío? Se me ha bugueado, tío. Muévete, Amicia. No se mueve. Puedo mover la cámara, pero mira. Mirad, eh. Cosas útiles. Ese olor. Es. Sí. Tengo la Belladona, Amicia. Por fin. Todo esto no ha sido en vano. Sí, pero se me ha quedado bugueada. Ahora solo falta encontrar mi onda e irnos. Vigilaré la puerta. No. Tengo que reiniciar. Tengo que reiniciar porque se me ha quedado Amicia ahí que no se mueve. No sé por qué. Vamos a ver. Genial. No me muera nada esto, eh. De que se queden los personajes ahí como atontados. Bueno. Por suerte estoy aquí al lado. Vale. Vale, por aquí ya habíamos mirado. No había nada. Pólvora. Ah. Sigue buscando. Vamos a ver. ¿Dónde demonios podría estar la onda? Ahí. ¿Dónde lo habrán puesto? Tiene que estar por aquí. Parece cerrado. Quizás con un cuchillo. Me guardaré esto para luego. Vale, no tengo un cuchillo. Genial. Aquí estás. Mi onda. Hay un cuchillo. Venga. Espera, que voy a abrir esto que aquí hay algo guapo. Segundo. Ah, sí, es un banco de trabajo. Vale. ¿Puedo hacer el del equipo? Esta no me interesa. Voy a coger esta. Mucho mejor. Vale. Ah, por cierto. Aquí y ahí. Cosita para coger. Restos. Muy bien. Herramienta. Espérate, que si tengo una herramienta puedo hacer otra mejora más. Esta. No está nada mal. Vale, ya tengo una de cada. Vale. Todavía me queda... No, no tengo nada más. Vale, fuerte. Fuera, fuera, fuera. Vale, tengo una onda. No tengo un cuchillo, pero bueno. A ver, nuestro amigo Lucas. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Vámonos. Oye, ¿dónde crees que nos guiamos? Ni lo sé, ni me importa. No quiere salir al exterior, créeme. Maldición. La puerta está ahí. Son muchos. No podemos pasar sin que nos vean. Y tampoco quedarnos. Necesitamos un plan. No se me ocurre. Este sitio está lleno de cosas. Vamos a echar un vistazo. Allí arriba. Claro. ¿Ves lo mismo que yo? ¿Qué? Arriba. ¿La balista? Sí. Mira. No tenemos nada mejor. Tenemos que bajar la balista. Hay una manivela allí. ¿Y cómo subimos? No tengo nada. Tiene que haber algo. Ahí. Buscad más hombres. Doblamos los efectivos de las patrullas. Date prisa. Pronto vendrán más aún. Bueno, ¿me deja subir o qué? Está hecho un desastre. Quizás allá. Ah, vale. ¿Qué traes esto? Aquí. Hay una carreta. Sí. Bien hecho. Vamos a ponerla ahí. Empuja. A ver, a ver, a ver. Ahí arriba brilla algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. A ver. Amigo. Esto es lo que estaba. La carreta. No se les oye. La conmoción de la ciudad nos estará ayudando. Sí. Tienen miedo. Allí. Venga, arriba. Arriba. Ahí encima de la mesa no hay nada, ¿no? Vale. Venga. Vale. Ahora necesitaría... Claro. Es que eso es lo que te iba a decir. Venga. Y yo me encargo de meterle a... Bajamos. Funciona. Sí. La cadena está suelta. Ya puedes. Bien. Llevémoslo hasta la puerta. Vale. Venga, ponte. Solo tenemos una oportunidad. Lo sé. Si fallamos, Hugo estará solo y... Y moriremos. Y no queremos eso. A ver. Ya podemos parar. Espera. El estupefaccio. Esto es una locura, Lucas. A estas alturas nada lo es. Muy bien. Está lista. Creo que se acciona con la manivela del lado. Sí, voy. Bueno, ¿no abres las puertas? No. Debes atravesarlas. Necesitamos fricción para lograr la reacción. ¿Qué? ¿Qué? No se quiera sabemos si podrá atravesarlas. Demasiado tarde. Párate. Ya estoy. Funciona. No. Funciona. Al fin. ¿Por qué habéis tardado? Bueno, es... El herborista no estaba. Tuvimos que esperar. Tenemos todo. Tenemos que dárselo. Sí, ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Cómo está? Muy cansado. Se quedó dormido al calmarse. Por favor, di. Está bien, está en las mejores manos, en las mejores, créeme. Eso espero, por su bien. Oh. No, sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Han pasado dos días. ¿Cómo puedes estar sin hacer nada? No se merece esto. Voy a sacar lo que hay. A mí que un portador llegue al último umbral es un suceso inusual. Y también crucial. Naturalmente, debemos aislarlo. La orden posee edificios. ¿Pretenden cerrarlo? ¿Sabes de qué es capaz tu hermano? Para cosas mucho peores. ¡Eh! ¡Es un niño! No es culpa suya. Y cuanto más daño le hagan, más ratas habrá ahí fuera. Y más gente morirá. Por eso mismo debemos llevárnoslo. Su poder se fortalecerá a medida que sus días se agotan. Magíster, por favor. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Amicia. Hugo está condenado. El último umbral supone la muerte del portador. ¡No! Tiene que haber algún modo. Lucas consiguió... Tu amigo ganó tiempo cuando tu hermano alcanzó el primer umbral. Pero esto es muy distinto. Nada lo parará. Ni elixiras ni pociones. ¡Espere! Hay una isla. No deja de mencionar una isla. Y podría ser la mácula. Tenemos... Es una fantasía infantil. ¿Y qué hace una fantasía infantil en la pared de su laboratorio? Sí. ¿Qué hay allí? Pobrecilla. Estás huyendo de la realidad. Debes aceptar tu destino y el de tu hermano. Y el destino de una protectora es obedecer a la orden. Me importa un cuerno su orden. No trabajo para ustedes, ni los conozco. ¡Quiero verlo! Hugo está cansado, Amicia. No puedes entrar así en su habitación. ¡Déjame pasar! No hasta que te calmes. Tú misma lo has dicho. La mácula se alimenta de sus emociones. Está decidido. Iremos a la sede de la orden en Marsella lo antes posible. Tengo una barca y a un hombre. Joseph. Esperando en el puerto. Pero hay que avisarlo. Ahora yo voy a descansar. Avisadme cuando estéis listos. Lucas, por favor, ve al puerto a buscar a Joseph. Sí, magistra. Amicia. Sígueme. Tened cuidado. Por favor. Venga, continuemos. Vale, venga, continuemos. A ver qué vemos por aquí. Hacia el puerto era, ¿no? Había que avisar a un tal Joseph. El conde de Arles ha declarado toque de queda. Ciudadanos, quédense en casa. Una patrulla. ¿Qué pasa? La ciudad está confinada. Arrestaremos a quien salga a la calle. Pues claro. Van a confinar a toda la ciudad. Acuérdate del distrito cerrado. No se les ocurrirá purgar la ciudad entera, ¿no? No sé yo. Necesitamos el barco ya. Que no junta el palco. El ejército de repente nos tiene todo bajo control. Sí, pero explícales que es el control para ti. Eso es. Muy bien dicho. Parece que aquella torre lleva al puerto. Preparaos. Pronto moveremos el cargamento al muelle. ¿El muelle? Es ahí a donde vamos, ¿no? Esas jaulas del carro. Creo que son cadáveres de la arena. Bueno, ¿con qué se los llevan ahí? Vale. Despacio, sin hacer ruido, sin atraer la atención a los guardias. Fundamental. Ya os apañaré. Es aquí. Vale. Venga. Sigiloso. Abre. Me pediste que le preguntase al Magíster Bodén por la isla. Por el fresco de su logia. ¿Y qué dijo? Dijo que solo es un símbolo. Uno con dos picos. Como en el sueño de Hugo. Lo sé. La isla... La mácula despertando. La orden. Demasiada casualidad. Me alegra oírte decir eso. Me ayuda a sentir que no estoy sola en esto. No lo estás. Estoy contigo. Lo siento, Amicia. Por Hugo. Aún no está muerto. Vale. Recuerda, no matar soldados. Ni hacer que nos maten. Vale. Ni matar. Ni dejarnos ver. Busquemos la barca. Hemos llegado. ¿Dónde está el barco? Velas rojas y blancas. Allí, mira. Aún sí. Esa de allí, ¿no? Bien. Ojalá el piloto también. Pues sí. La historia es cómo llegó hasta ahí. ¿Por aquí? A ver. A ver. Hay que dar una buena vuelta, ¿eh? La verdad es que a nivel de escenarios el juego luce estupendamente, ¿eh? Oh, qué bonita. Me la voy a llevar. Para Hugo. Una agenciana, creo. Seguro que le gustará. Querría poder darle mucho más. Cualquier cosa que le des le gustará. No sé si él piensa igual. Bueno, lo que está claro es que tenemos que dar un buen rodeo hasta llegar allí, ¿no? Sí, porque no hay forma, o sea que... Y claro, ahora es cuando nos van a salir aquí 800.000 millones de guardias, seguro. A ver un cofrecito, que siempre me gusta abrir cofrecitos. Vamos, a ver... Alcón y azufre, ¿no? Venga, sube. ¿Ves? Había yo que había un rodeo. Aquí están. Adelante, en silencio. Déjame en paz. No podemos romper estas vasijas. La ciudad se queda sin tiempo. La ciudad necesita esas vasijas. Tranquilidad. Basta de discutir, soldados. Vamos, vamos. ¿Qué están haciendo? Buscarse más problemas, creo. Deberíamos irnos ya de aquí. Dicen que solo dejó fosas comunes cuando pasó en Guyena. Sí. Muy pronto acabarás tú en una. El confinamiento... Joder, qué rabiosa está, ¿eh? Va a ser horrible. Todo un festín para las ratas. Venga, abrid la puerta. ¡Me los puestos! Venga, abrid la puerta. Eh, novatos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Vigila los frascos hasta que lleguemos al otro lado. Nuestras vidas están en fuego. Recállate, vamos. Mira ese muro. ¿Está aquí? Sí. Lo han construido de prisa. Y no nos deja llegar al barco. Acerquémonos. Buena suerte. Bueno, primero voy a coger esto de aquí. Venga, azufre. Eh, no voy a partir ahí, ¿no? Vale. ¿Aquí hay algo? Nada por ahí. Nada por aquí. A ver. Hay que acercarse, ¿no? A ver, ¿por dónde me acerco? ¿Esta puerta, quizás? No. Aquí no hay nada. Ah, aquí. ¿Esto qué es? Una trampilla. Anda. A ver, esa puerta. Vale. Dos de los de casco encima. Soldados con yelmo. Pasaremos con sigilo. Quizás podamos entrar por un lado de la puerta. ¿Qué crees que hay al otro lado? Pronto lo sabremos. ¿Crees que lo conseguirán esta vez? Yo no creo nada. Solo sé que no paran de llegar cadáveres de la ciudad. Y de los nuestros cada vez hay más. Debería haber ido a ver a mi madre cuando pude. Reza. No podemos hacer más. No es mucho. Eh, cuidado. A ver. Está claro que tengo que subir allí. Vale. Los tengo que separar. ¿Cómo lo hago? Lanza roca con la mano. ¿Tengo? ¿Tengo? ¿Oy? ¿No ha venido? A ver. Ahora. ¿Y ese ruido? Creo que el otro no se va a dar cuenta si me cargo a este por la espalda. El cuchillo no ha valido para nada. Nos he hecho un poco a lo bruto, eh. Pero bueno. Tengo el camino despejado. Por lo que lo tiro. Eso es. Eso es. Sí. Mierda. Clávalo el cuchillo. Eso es. Ahora no me deja pasar. Es que justo. A ver. Me he quedado ahí. No veo nada de abajo. Es que lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Solo hay dos, ¿no? Ya sé cómo hay que hacer esto. Venga. Cuchillo. Hay que hacerlo totalmente en sequilo. Venga. Vamos a empezar lanzando la roquita. Este no lo llevo. Está de espaldas. Venga. Bueno. Ahora. Pero ¿de dónde demonios viene el ruido? Creo que he oído algo. Madre mía. Pasada de alarma. Por aquí. Venga. Por aquí. Por aquí. No. No. Dios. Parece un campo de batalla. ¿Qué ha pasado aquí? Ese es el barco. No sé, pero sigamos el carro y abramos bien los ojos. Vale. Veo que aquí guardián no hay nada más que sus cuatro, ¿no? Venga, 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 ya. Creo que sé lo que le pasó a este sitio y están repitiendo el mismo error. Pero haz algo, por Dios. No, no, no. ¿No es eso? No, no, no. ¿No es eso? Empuja. Las ruedas. No podemos quedarnos aquí. Si no se cala. Creo que es demasiado. No avances más a mí. No, 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 no. Nos han borrado el mapa, ¿eh? No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Cómo vamos a cruzar eso? Déjame pensar un poquito. Mira, de momento aquí hay un... El líquido del suelo es de los frascos. Huele a brea. Si es eso, es muy inflamable. Prueba a prenderle fuego. Sí, sí. Probemos. Vale. ¿Me hice con la mano o no? No. Ahí. Vale. Ahí. No, me lo esperaba. Ellas tampoco. Cuidado con el fuego. Hay que rodear. Vale, perfecto. Hemos llegado. Ese brasero se puede empujar. Sí. ¿Qué brasero? Ah, ahí. Bueno, pero primero hay que encenderlo. A ver, cuidado ahora. No me hagas la pirula con el control, ¿eh? Que te estoy viendo. Esperemos que Marsella sea diferente. Hasta que las ratas lo invadan. Amicia. La orden tendrá edificios especiales en Marsella. Equipo y gente. ¿Gente como Bodén? ¿Cómo crees que acabará eso? Quedarnos aquí, significa morir. Allí, aquella escalera. Allí, aquella escalera. Venga. Venga. Suficiente. Sube por ahí. Por favor, que haya algo unido. A ver. A ver. Espera, 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 espérate un momento. A ver, que se quite el lugar del medio. Vale, eso me interesa. A ver. Vamos a trabajar. A trabajar. Vale, tengo 20. No puedo hacer absolutamente nada, por lo que veo. Ah, la herramienta de viaje. Vale, vale. Vale. Vale, no tengo nada. ¿Y por aquí qué? ¿Nada? O vaya, por aquí no es. Hay que llevarse el versero otra vez. Venga, a ver si viene. Digo yo que será por aquí, ¿no? Vaya. ¿Pero puedo pasar? Sí. Aquí el cofrecito. Nos estamos acercando. Bien, bien, bien. Perfecto. Tienen más. El edificio de la izquierda parece más seguro. Ah, mira lo que hay allí. Uy, ¿qué es eso? Un cacho de pez. Un cacho de pez. ¿Qué pasa si? Lanzo el pez ahí. Pues que cae. Y ahora le lanzo un Stingis de estos. Para apagar la antochita. Y os vais a tirar como locas por el pez. ¿A que sí? Ya lo ves. Jejeje. Muy bien. Probemos por aquí. Vamos. ¿Qué tenemos ahí? Parece moco. Estos mecanismos están intactos. Aquí huele diferente. Resina. Aquí lo mezclan. Aquel barril de arriba será diluyente. Hay que avanzar. ¡No! ¡Vaya! ¡No! ¡No! No me da ni tiempo. Se me han echado las ratas ahí porque estaba mal colocado. Justo, ¿eh? No me da ni tiempo. Vaya. Qué desastre. Ese olor. Brea. El mero olor me marea. No oigo ninguna rata. No. Pero han estado aquí. Mira esto. Aquel barril de arriba será diluyente. Hay que avanzar. ¡Atrás! ¡Nos están siguiendo! ¡Calma! Bueno. Tenemos resina. Con el diluyente de ahí podemos hacer brea. Una cuba de brea. Así podríamos entrar por la puerta de atrás. Pero el barril está muy alto. Igual hay algún modo de alcanzarlo. A ver. Estas cuerdas hacen que la plataforma se mueva. Los operarios se subían por esa escalera tras la rejilla. Tenemos que entrar ahí. Vale. Bueno. En tal caso. Chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo. Agradeceros. Que os hayáis pasado chelando un minutillo. Viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Y ya sabéis. Nos vemos en el próximo capítulo. De este Aplaytale Requiem. Que personalmente. A mí me está gustando mucho. Un saludo. Cuidado mucho. No.